Esta cumbre que se está llevando a cabo, que ahorita hablabas de tu presentación muy importante sobre la cuestión perceptiva y todo lo que esto representa para las personas, sean o no políticos, sean o no personalidades. ¿Tú cómo percibes todo esto y cuál es el mensaje que debe de captar la gente? ¿Sabes que el mensaje que yo doy en mi conferencia y que aparte está puesta ya, obviamente, de una manera mucho más extensa en mi libro? No importa a qué te dediques, no importa a quién seas, no importa la edad que tengas, crear una propia marca, crear una percepción que los demás pueden tener de ti, eso es sin importar en dónde estés ni en dónde te encuentres. Es para todos, va dirigido a absolutamente todos, desde jóvenes, adultos, gente que a lo mejor ya tiene una carrera en la política o en lo empresarial. Puedes volver a encontrar el cauce si te encuentras un poco perdido. Realmente lo que yo invito con mi conferencia es que generes tu propia congruencia, como tus propias reglas de vida. Y lo, como te digo, lo expongo de una manera mucho más amplia y comunitaria en la imagen de crack. En estos tiempos en donde por las redes sociales y el mundo tan ágil que se lleva, que avanza tan rápido todo en la información, en todo, y la gente podría tender a confundirse, como bien lo señalas, y no encontrarse tan fácil, o por falta de criterios o por mucha información en donde no se ubica y no tiene bien seguro en qué lugar pertenece. Yo creo que la base está dentro de los cinco factores que compartí en mi conferencia. La primera es qué está sucediendo dentro de tu cabeza, porque buscamos respuestas afuera y afuera nunca vas a encontrar absolutamente nada. Andamos buscando que llegue un alcalde, un gobernador, un presidente a cambiar nuestro país, a que venga a corregir, a que venga a cuidarnos, a que venga como con esa intención de ponerle fin a toda la corrupción. La verdad es que todo eso inicia desde que analizamos cuáles son los pensamientos que estamos teniendo, qué es lo que estamos diciendo, cómo actuamos en la vida, cómo nos proyectamos y cómo demostramos nuestros sentimientos. Aunque suene raro, si cada persona se hace cargo de sí misma, nosotros tendríamos un resultado completamente en la elección de las personas que nos gobernarían. Así de fácil. ¿Cómo identificar, que la gente identifique a esos políticos incongruentes? Hablando de esta época electoral pasada, porque ahora vemos que en sus procesos de transición, a caray, ya no son los que pregonaban, ¿verdad? Y por lo cual agarraron esas banderas para que votaran por ellos. Yo creo que todavía estamos en la transición de que nazcan nuevos líderes. Y nazcan, no estoy hablando de nacimiento, sino de que encuentren dentro de ellos que son líderes. De hecho, que surjan nuevos líderes, porque ya estamos viendo en estas campañas que un líder social se convierte en un mandatario, se convierte ya en un gobernante. Cuando esa persona se... Que un líder social se convierte en un mandatario, se convierte ya en un gobernante. Cuando esa persona se dé cuenta que es un líder social, puede llegar a gobernar. Ya no queremos políticos. Lo que queremos es líderes que se den cuenta que pueden administrar un municipio o un gobierno. Pero hay que prepararnos para ser líderes. Ahora, tú puedes ser un líder y la misma sociedad te convierte en un funcionario o en un político. Entonces, yo creo que la gente ya se está dando cuenta que todos tenemos la posibilidad de hacer algo por nuestro país. Yo lo hago desde lo que yo hago. Desde mis conferencias, mis libros, mis entrevistas y lo que comparto en redes sociales. Y desde ahí yo me siento conforme. Siendo una líder que concientiza. Hay líderes que luego surgen para gobernar. Simplemente hay que ser líder en lo que cada uno es experto. Claro, el término crack lo asociamos normalmente con los deportes, ¿no? Lo decimos de jugadores destacados, de fenómenos casi, casi. En los cinco puntos o en los siete puntos que mencionabas en tu conferencia, dices cómo te vendes. Entonces, ¿qué tiene que ver la imagen de crack que nos estás vendiendo con esta parte de la persona que prohíbe? Vamos a agarrar a un Cristiano Ronaldo. Yo nunca he escuchado a Cristiano Ronaldo hablar que no, es que no soy muy bueno para el fútbol o hablando de manera negativa. El cómo te vendes quiere decir que un Cristiano Ronaldo dice, yo soy un fregón. Y no nada más te lo dice, te lo demuestra. Y cuando tú demuestras con hechos lo que estás haciendo, tú te vuelves un crack. Entonces, el cómo te vendes tiene que ver con cómo te perciben los demás. Si tú estás hablando constantemente de manera negativa de tu persona, la gente va a decir, no, ni te voy a contratar. Es más, ni me quiero juntar contigo. ¿Por qué? Porque te estás vendiendo negativamente y yo no quiero estar cerca de gente negativa. Entonces, el cómo te vendes también habla de que si tú te vendes de manera positiva y generas tu propia congruencia de vida, tú te vuelves un crack en lo que hagas y en tu propia vida. Yo soy un crack de Clara Villarreal. Yo cada vez conozco más a Clara. Yo cada vez interiorizo y cada vez me voy haciendo más experta de Clara Villarreal. Yo soy una crack de Clara Villarreal porque ya me encontré el punto débil y el punto fuerte. Y ahora lo que me queda es explotarlo al máximo, que es compartiéndome con la gente. Que los demás pueden encontrar su propio crack a ver. ¿Por qué te gustó el término, crack? Te pregunto porque sabemos que el libro tardó muchos años. O sea, lo tuviste por ahí, por ahí, por ahí. Fíjate que no, nunca tuvo título el libro. ¿Por qué te gustó el término? De hecho, digamos que yo quería un título que volteara a saber el libro, que te llamara la atención. Y la palabra crack surge precisamente por el mismo término del deporte. Y aparte, porque yo ya escucho que el término crack se lo dicen al político, al empresario, a quien sea. Al hijo que metió el gol y le dices... ¡Gracias! ¡Gracias!